No es un problema para la economía, sino un problema para la sociedad, para todo nuestro país, no solo para la economía. El tema de las migraciones, no solo del campo de la ciudad, sino las migraciones que se dan entre provincias, entre municipios y demás, es un tema decisivo en la dinámica demográfica de un país como Cuba, que como se ha explicado, es un país que decrece poblacionalmente y en algunos territorios, en algunas provincias, la mayoría incide la migración. La tarea Álvaro Reynoso Unido. Esto fue un redimensionamiento del sector acorde a las necesidades del país y acorde a lo que en ese momento y hoy demanda el país como tal. Aquí el sector disminuyó de 156 fábricas a las 56 fábricas que tenemos hoy vigentes en Cuba. La tarea Álvaro Reynoso Unido. 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 Hoy ocupa el cuarto lugar a nivel de país, como destino turístico a nivel de país y con la proyección que hay, sin lugar a duda, tendrá un posicionamiento mucho más alto. Además, es precisamente en este destino donde alcanzamos uno de los niveles más altos en la relación calidad-precio. La tarea Álvaro Reynoso Unido. 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 Gracias por ver el video.